¡Suscríbete! 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 Una vez presenté un proyecto de Javiera La Jaiva y les decía, mire, yo en Venezuela durante 25 años siempre he hecho arte, teatro y cine. ¿Qué tal si hacemos arte? Cortometrajes, a ver qué tal, cómo nos va. Bueno, no sabían. Entonces una mamá compró el traje aquí. Y iniciamos el primer corto, hace ya, en tiempos de pandemia, unos salitos atrás, fue Javiera La Jaiva, que es la historia de Javiera Carrera y los hermanos Carrera. Se lo envié a la señora Anarria Carrera, la presidenta del Instituto José Miguel Carrera y descendiente del prócer, para que nos diera el visto bueno. Y nos mandó un video maravilloso y le dio el sello de calidad, después lo mandamos al Festival Ojo de Pescado, ganamos premio nacional con el cortometraje Javiera La Jaiva. Después hicimos, pasó un tiempo y nos preparamos un poco más. Y investigando, encontramos que no existía un corto documental sobre la vida de Juan Ignacio Molina. Y ahí, bueno, como extranjera, aprender la historia local, aprender la historia de Chile, estudiar, investigar y conseguir el apoyo de muchos académicos. Se elaboró el guión y los demás historias. Tenemos varias invitaciones. Vamos con Piedra Larga, que es otro corto que realizamos a favor de proteger el patrimonio histórico. Bueno, y son tantas cosas que quisiera contarles en un solo golpe todo, pero llevamos varios cortometrajes que estamos representando a la región del Maule, bien alto. Vamos a ir para un festival en Linares que se llama Felina y otro que se llama, ese es el Linares, y nos invitaron del 6 al 9 para Calbuco. No conozco Calbuco, saludo. Vamos a visitar con los cortometrajes las escuelas rurales. Es una isla, me dijeron. Vamos para el festival Curicó, ahorita en octubre, también un festival escolar. Vamos con Misión Salvar Piedra Larga. Es un cortometraje 100% hecho por los estudiantes. Sí, oye Rosario, mira, volviendo al tema de la docencia, porque esto, mira, tiene mucha relación porque tú quisiste transformar un poco la docencia e implantar un poco también lo que es lo cultural a través de esto. Porque los niños participan, aprenden también y se generan estas instancias. ¿Qué significa para ti también como docente que se vayan involucrando en este proyecto y que tu rol como docente también vaya marcando las generaciones? Destaquemos un poco ese rol tuyo de docente también porque eso también ha permitido un poco generar estos espacios y estos proyectos que ustedes han hecho. Mire, el cine o los medios audiovisuales, todo también comenzó desde acá, de casa, Canal 30, con la voz escolar. Los niños comenzaron a hacer noticieros, a registrar la historia de su comunidad, a hablar lo que sucedía tras las paredes de un colegio. Y comenzó también, hay muchos niños que habían tímidos o con un autoestima un poco baja, se empezaron a sentirse empoderados. Aquí tú lo has invitado a varios estudiantes que eran los más tímidos, los que actuaron con Molina de Lavate, los que actuaron con Javiera Carrera. Estos jóvenes han sido destacados académicamente porque tienen una personalidad bastante suelta, los audiovisuales han sido un recurso de mediación para facilitar el aprendizaje. Por ejemplo, con el grupo que tuvimos, que fueron de varios colegios de Villa Alegre, a ellos les quedó marcado con fuego la vida de Juan Ignacio Molina. Nunca olvidarán la vida de Javiera Carrera, de Juan Ignacio Molina, lo que significa el patrimonio natural con piedra larga, la lucha que tienen contra el vertedero. Los audiovisuales y los cortometrajes han despertado en ellos, han sembrado un amor o pertenencia a lo propio. Yo les digo, mire, si yo, que siendo extranjera, les enseño a amar a la patria, enseño a quien bordó la primera bandera chilena, y he aprendido tanto de esta tierra y la tengo ya también marcada, el corazón es mi patria, porque donde uno vive es su hogar. No, porque ya es tu patria, este es tu paella. Rosario, en ese sentido también, hablemos de cómo sientes tú que la docencia, esto es transversal, da lo mismo aquí en Venezuela, que les mando un abrazo también grande. ¿Consideras tú cómo marca también la vía del docente en los alumnos? Porque los docentes, ellos siempre son parte importante de nuestro desarrollo y nuestra formación, y somos los que somos muchos aspectos gracias a ellos. ¿Cómo consideras tú como docente que vas marcando la vía de tus estudiantes, sobre todo cuando son en etapas de temprana edad como los que trabajas tú? Mira, cuando uno pertenece ya en un solo colegio, hay bastante tiempo para conversar con los estudiantes. Hay casos que nos mandan a muchos colegios, en la mañana en uno o en otro, y hay poco, no nos permite mucho el tiempo interactuar con los estudiantes, pero sí todos los maestros en diferentes áreas del conocimiento, todos mis colegas, de una manera u otra, están tocando la vida de esos estudiantes, y también por eso nosotros también, o yo personalmente, les hago un llamado a los apoderados, a los padres de los niños, que la educación no está solamente en manos de los maestros, necesitamos el apoyo, necesitamos que los apoderados, los mamás, el papá, sean los cómplices para la educación y para formar ese nuevo ciudadano que queremos formar, porque no queremos que haya como un enfrentamiento entre padres y maestros. La idea es que sea trabajo colaborativo, básicamente. Sí, porque no que uno esté trabajando sujetado a la opinión siempre del papá o de la mamá, o hasta algunos colegas que han sido agredidos, por eso en el día del maestro hago también un llamado a todas las mamis, y los papás, recordar que los maestros somos como sus padres dentro del colegio, que confían en nosotros, en la educación que le podemos dar a través del arte, de la ciencia, de la historia. A la final, nosotros los maestros no estamos allí por dinero, porque si no fuéramos comerciantes, o fuéramos otra carrera, estamos por pasión, porque nos gusta, y el maestro será maestro, un maestro chileno puede ser profesor y maestro en cualquier parte del mundo, hasta en Venezuela, en Europa, donde sea, porque va dentro de uno, y eso emigra contigo, tu formación y tu pasión. Lo único que sí veo yo de diferencia acá a otros países, es que hay bastante complicidad en otros lugares de los mamis y los papis con los docentes. Gracias a Dios no ha sido mi caso, pero sí se necesita ese amor, esa pasión, y entender al maestro que se está formando el futuro adulto, que confíen cuando uno los corrige, porque es mejor corregirlo ahora que son pequeños, que cuando sean adultos. Claro, ese es el objetivo también, y como decías, trabajo colaborativo, porque ustedes, claro, pueden hacer las enseñanzas correspondientes, la formación, pero obviamente, como decía, la educación también viene de casa, entonces un trabajo en conjunto, como decías tú, para que no les falten el respeto a ustedes también, y muchas cosas, que hay casos que se han dado de docentes que han sido agredidos también, tanto como apoderados, como alumnos, y que esperemos que esas situaciones no se vuelvan a dar, Rosario. Sí. Oye, cuéntame, ¿cómo ha sido para ti la experiencia? Pues también como docente, porque como decías, tú ya has tenido seis años en nuestro país aproximadamente, ¿cómo ha sido para ti ejercer la docencia? También como decías tú, claro, hay cosas que, obvio, por razones lógicas, tenías que ir corrigiendo esas cosas, pero en general, ¿cómo ha sido la experiencia para ti? Para mí, maravillosa. Maravillosa porque había salido de mi zona de confort, de mi país, y es como comenzar cuando comienzas una nueva vida. Aprender los dialectos, aprender cosas que desde el cachay, profesora, présteme esto, y me nombraban palabras, modismo que no conocí. Ah, los modismos. Los modismos, y mi primer día de clase, entonces, pero los niños, ¿sabes qué? Los niños, ellos no tienen problema con que su docente sea maestro o su tía sea extranjera, tienen curiosidad, ¿no? Los estudiantes, no existe el racismo, la xenofobia, no existe nada de eso. No, pues ellos no quieren, todo lo contrario, quieren conocerte, quieren salta historia. Quieren conocer, esos más de los adultos que tienen sus, tan programados para esas cosas, pero la nueva generación quiere viajar, quieren conocer, tía, quiero conocer Venezuela, tía, ¿cuándo me llevo a Brasil? Tía, pero, ay, yo llevo la maleta, tía, ¿cómo es? Sí, profe, pero háganos las arepas, me ha tocado cocinarles arepas, las empanadas. Ay, pequeño, ¿por qué no me traes pequeño? Pequeño, malta. Los pepitos, como se llama, lo juro también. Y, tía, y entonces estamos hablando, ¿cómo le dicen en su país a la palta? Aguacate. El aguacate. Tía, y es verdad que Maduro hizo esto. Bueno, vamos a hablar de esto, de historia. Profe, y tía, ¿y por qué tal cosa? Tía y su mamá. Profe, tía, ¿y usted no extraña a su familia aquí, estando sola? Son muy curiosos los niños. Sí, este, ay, yo duro unos días fuera de mi casa y ya, pero, no, ha sido interesante, porque es como comenzar de nuevo. Yo soy docente jubilada en Venezuela, ¿no? Allá te jubilas con 20, 25 años de servicio. Aquí es por edad. Sí. Entonces, para mí fue como, bueno, dar clase en la universidad, empezar aquí con el noticiero escolar y comenzar con lo que me fascina, los cortometrajes, audiovisual. Mira, para mí ha sido una bendición, una bendición de Dios estar aquí en esta comuna y sobre todo agradecida con mis colegas, Feliz Día del Maestro, todos mis colegas de la región del Maule y en especial de Villalegre, porque ellos han sido mis maestros también. Perfecto. Oye, Rosario, mira, me gustaría hacerte una invitación. Vale. Quizás para cuando tengas más tiempo a venir a mi programa de mujeres para que hablemos más de tu trayectoria. Vale. Me gustaría que pudiéramos coordinar eso porque siento que tienes mucho que contarle a la gente. O sea. Y los tiempos, lamentablemente, en matinales son mucho más acotados. Te dejo invitado primero para que me esperes también hasta las 12 para que podamos hacer una notita. Vale. Y Rubén, si me está escuchando por ahí también, porque te tenemos una pequeña sorpresa. Ah, calabas. Tenemos una pequeña sorpresa, así que yo sé que le dije a Rubén que estuviera atento entonces ahora. Rubén. Rubén. Oye, bueno, vamos a esperar un poquito entonces para decirle entonces, ¿sabes qué, Patricio? Esto es Televisión en Vivo. Oye, yo, espérenme un poquito, Rosario. Mira, yo voy a seguir hablando. Pínchame la cosa de la meta para que la gente... Ah, no, si estaba aquí. Ya estaba hablando de demás. Rosario, nosotros como equipo de Canal 30 Televisión, en este día tan especial, queremos hacerte entrega de este presente para ti en este día, porque primero destacar el trabajo que has hecho con nosotros. Valoramos mucho que hayas partido con nosotros, que hayas sido una compañera, la disposición que siempre has tenido. Y porque tu rol como docente también es muy importante en nuestra región y nosotros quisimos destacarlo el día con este pequeño presente. Eres muy importante para nosotros, así que es algo simbólico, pero porque quiero que sepas que te queremos mucho y queremos que sigas siendo también, que tengas una muy linda vida aquí en Chile y que sigas entregando tu amor a los estudiantes como lo has hecho hasta ahora. Así que... Ah, gracias. Gracias, gracias. En nombre de todos los inmigrantes que hicimos de Chile en nuestro hogar. Muchas gracias. Cuando yo llegué aquí a Chile nunca me imaginé volver a trabajar como docente. Incluso llegué, bueno, puede ser a la universidad o trabajar con un emprendimiento. No sabía, para ser franca, qué es lo que iba a hacer de mi vida. Y quiero decirles que aquí fue mi primer trabajo, mi primera chamba. La primera chamba. Esta fue la primera chamba. Mi primera chamba y muchas gracias. Por eso también nosotros te queremos y recordamos eso con mucho cariño porque yo sé que llegaste directamente acá y nos gustaría que no perdiéramos el nexo, que siguieramos en entrevistas también. Vale. Así que gracias por venir por tu tiempo. Gracias. Oye, las emociones a flor de piel, pero es bonito esto porque los docentes son parte de nuestra historia, son parte de nuestra vida. Y así como Rosario también, muchos ejercen día a día esta linda profesión. Entonces, por eso quisimos destacarte también, Rosario, en este día. Vale. Y agradecida. Y también a mis colegas, los profesores que me han extendido la mano en los diferentes colegios de Villalegre. Y decirles que gracias porque, aun siendo extranjera, me han aceptado. Y bueno, soy una llorona. No, pero está bien. Esta televisión en vivo. Nos enojamos, lloramos, nos reímos y es parte de... Así que bueno, con este bloque bien emotivo, con harta de emociones, nos vamos a la pausa, querida Rosario. Así que bueno, ahí, si quieren conocer más la historia de Rosario, esta no va a ser la última vez que va a estar aquí. Así que no se preocupe. Vamos y volvemos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz Día del Maestro a todos. ¡Gracias!